Hola, soy Aaron Martínez, diseñador e ilustrador mexicano. Mi trabajo abarca desde la creación de imágenes publicitarias hasta el prototipado de productos e impresión 3D. He realizado proyectos para marcas como Apple, Coca-Cola, Volkswagen, E-Mobile, Domino's Pizza y muchas más. Pero lo más importante son mis proyectos personales, ya que me permiten experimentar con técnicas que van desde un dibujo hasta el modelado 3D. Para mí, el proceso más importante es la observación, ya que me permite identificar los elementos más representativos de un objeto y así poder traducirlos en un increíble modelado. Las herramientas como cámaras, luces y materiales nos ayudan a crear composiciones con un punto de vista e intención clara. Estas hacen que nuestros elementos luzcan más complejos y logran crear sensaciones diversas que van desde lo táctil hasta lo emocional. Por esta razón, llevo varios años trabajando con Cinema 4D y Octane, ya que me permiten crear personajes y objetos con una lógica estructural muy avanzada. En este curso de Domestika, te enseñaré a crear composiciones 3D con Cinema 4D y Octane. Como proyecto final, crearás una serie de imágenes con variantes de textura, iluminación y color. Comenzaremos el proyecto buscando algunas referencias para definir nuestro mood board y paleta de color. Enseguida, realizaremos un boceto de nuestro personaje para iniciar su modelado con formas básicas. Con la ayuda de jerarquiarlo, posaremos para darle movimiento. Y aprenderemos a modelar escenarios para ubicar nuestro personaje en un lugar específico. Después, reuniremos todo lo aprendido para crear un busto humano, al cual elevaremos el nivel de detalle con la herramienta de escultura. En la etapa de color y textura, vamos a crear una escena de render de cero, diferentes tipos de materiales, un UV básico, y todo esto se lo agregaremos a nuestros personajes. Para finalizar, aprenderemos diferentes tipos de iluminación, usaremos etiquetas de Octane para facilitar nuestra vida con Photoshop y terminaremos dando salida a nuestro proyecto final. Al terminar este curso, podrás crear personajes y objetos con gran nivel de detalle y podrás crear composiciones con diferentes intenciones que se adapten a la necesidad de tus proyectos. Este curso está dirigido a diseñadores, ilustradores o a cualquier persona que esté interesada en crear imágenes impresionantes. Acompáñame y crear imágenes que estimulen todos tus sentidos. Princip Environと思います PrincipFit Ohono 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 Ohon